Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Y quizá fue la noche la que te traicionó O el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa por tu traición Que tuviste mi motivo, que ten razón Y quizá te habrá el oído como ya él no Y viene el fuego de la pasión Ya no le invitas más y admite tu error Y si por mí no pidas perdón Digo, queda de ti en que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Aunque yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que ves lo mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Y quizá fue la noche la que te traicionó O el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mis motivos que ten razón El quizá te habla al oído como ya el no Y finge del fuego de la pasión Ya no le invitan más y al piste tu error Y si por mí no pidas perdón Digo, queda de ti en que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Aunque yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que ves lo mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Tres, 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 tres Gracias. Gracias.